Música Vete con ese nopal verde y baboso Dale clases en tu cama que es experta Por una costa se pierde la cabeza Pronto tu serás serpiente y el tu presa Música Yo se que en tu cama muchos se han graduado Otros por amarte se que han fracasado Por una costa perdieron la cabeza Dieron todo por la querida Maestra Maestra en engaño Yo también daba la vida por usted Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver Ese alumno que ahora tiene entre sus brazos No imagina que va directo al fracaso Por una costa se pierde la cabeza Dará todo por la querida maestra Maestra en engaño Yo también era su amante y perro fiel Yo también era su amante y perro fiel Y maldigo el día en que me dio a probar su miel Querida maestra Querida maestra Querida maestra Siento mucho si el examen reprobé Como nunca y como a nadie la adoré Extraño sus clases pero nunca más quiero volverla a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!